La verdad es que es muy complicado salir a hablar después de Jorge Blas porque le ha puesto el listón muy alto. Yo no voy a ser capaz de hacer ningún truco de magia y una ley en algún sitio que la magia estaba en ser tú mismo, así que procuraré centrarme en lo mío y ya está, así para no incurrir en ninguna inexactitud, en ningún error. Bueno, buenos días a todos. Es para mí un verdadero honor poder clausurar este acto. Gracias a la alcaldesa, al consejero, a todo el equipo de su consejería. Fantástico. Hay una cuestión que ha salido a la luz, que faltaban más mujeres y me gustaría subrayar que la mayoría de las mujeres que han subido el escenario son altos cargos del Gobierno de la Junta de Castilla y León, dos directoras generales estupendas, una subdirectora también, también la directora de Desarrollo de Tierra de Sabor y estamos muy orgullosos de todas ellas. Han sido nombradas por sus méritos, por su capacidad, por tener una formación impecable y ese es el criterio que seguimos a la hora de seleccionar altos cargos y esperemos seguir sumando más mujeres, pero siempre por ese motivo, no por paridades, ni por cuotas, ni nada por el estilo. Aquí, como con el vino, lo que queremos es siempre lo mejor. Y entonces... Disculpenme esta licencia, pero como había salido a la luz no me he podido resistir. Me gustaría centrarme en lo que para el Gobierno de la Junta de Castilla y León significa el vino. El vino para nosotros es un sector fundamental, fundamental no solo por el desarrollo económico, que supone que, por supuesto, aquí se ha hablado también de cifras, se ha hablado de exportación, se ha hablado de empleo directo o indirecto, se ha hablado de que es un elemento fundamental para combatir la despoblación y fijar personas en el medio rural, pero el vino es mucho más. El vino también es un elemento de identidad propio de la comunidad, es un elemento que nos distingue por zonas. Aquí tenemos denominaciones muy variadas, las más reconocidas, como Puesa de Rivera del Duero, pero también Arlanza, en las que nos encontramos, algunas de las premiadas, como Toro, como El Bierzo, como Tierras de Zamora, como Rueda, en definitiva, muchas más denominaciones de pago, también IGP de Tierra de Castilla y León, y estamos muy orgullosos de todas ellas porque producen un vino de la mejor calidad. Este vino que se produce en Castilla y León no es fruto de la casualidad, sino fruto de muchos años de trabajo. Y a mí ahí me gustaría unirme al reconocimiento en particular de los premios a título póstumo, de César y Javier, porque creo que hay algo que es importantísimo en el mundo del vino y es reconocer que ha habido personas que nos han precedido, o que os han precedido a vosotros, que han hecho un trabajo previo fundamental, que sentaron las bases del éxito actual y yo creo que es de bien nacido el ser agradecido y honrar a los mayores es el cuarto mandamiento y creo que quienes habéis recogido en nombre de César y de Javier el premio, pues podéis estar muy orgullosos y estoy seguro que desde el cielo también os miran con orgullo enorme por lo que hoy representáis. Yo ya he dicho en más de una ocasión que considero que no hay empresa que uno pueda emprender la vida más bonita que continuar con una tradición y creo que el mundo del vino está muy estrechamente vinculado a esta idea. Muchas de las bodegas que están hoy aquí presentes son bodegas familiares, son bodegas que inició un abuelo y ahora sigue un nieto, inició un padre y ahora sigue una hija y en definitiva es un elemento de transmisión de la llama y es un elemento de continuidad que todos debemos reconocer porque yo últimamente hablo muchísimo de innovación, pero la innovación casi siempre se produce desde la tradición, desde un conocimiento heredado, desde una técnica aprendida y eso en el mundo del vino se ve con claridad. Me gustaría también hacer un reconocimiento no solo a lo más evidente que hoy quizás es lo que más sale a luz, que son los bodegueros, sino también a todos los viticultores, a quienes producen la uva, también a los restauradores, por supuesto, a los enólogos, a los humilleres, a todos los profesionales del mundo del vino, también, por supuesto, a los profesionales del periodismo, expertos en el mundo del vino y que ayudáis a difundir las bondades de los vinos de esta tierra. A todos vosotros, muchas gracias por hacer todo esto posible y realmente sin vosotros todo esto no sería posible. Y sin más, a mí me gustaría decir que Castilla y León tiene los mejores vinos del mundo. Me he cansado de decirlo la última semana en Estados Unidos. De hecho, en el último acto que se celebró en San Francisco, en la expedición en la que he estado con la comisaria de innovación, cuando tuvo que recapitular la presentadora, que era una señora que tenía medio millón de seguidores en las redes sociales, algo que hoy en día es un indicador de éxito y de impacto, pues, de las pocas cosas que resumió, es que yo había dejado claro que el mejor vino era el de Castilla y León, porque soy muy pesado y cuando digo algo, doy la matraca hasta que a mi interlocutor le queda claro. Y lo es gracias a vosotros. Yo creo que estos premios Arcillo son unos premios con vocación ibérica, con vocación internacional, pero cada vez se sabe más alrededor del mundo que los vinos de Castilla y León son unos vinos de calidad, son unos vinos con relación calidad-precio magnífica, y eso es gracias al enorme trabajo que hacen todos ustedes. Y, sin más, me gustaría clausurar el acto diciendo eso, que Castilla y León es tierra de sabor, pero no de cualquier sabor, sino de sabor de vino y del mejor vino del mundo. Así que nada, muchas gracias por su asistencia y nos vemos otra edición. Gracias por ver el video.